Música Hallando el sol, hallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Traendo el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Y hallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Y hallando el sol En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quita así Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callar con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en mi alma en mi corazón Y en la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quita así Y es que empiezo a pensar Que el amor de la vida es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Por eso esperaba con la carita en papá Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Y bailando conmigo Una pena lejana Que llega a mi alma Y se hace cariño El muchacho De los ojos tristes Vive solo Y necesita amor Como el aire Necesita verme Como a solo Necesito yo El muchacho De los ojos tristes Ha encontrado aquí Una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos Y mi gran amor No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Que me guarda un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que diera la vida Para poseerla Para poseerla No se da ni cuenta En la inmensidad En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía Abrázame Abrázame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Abrázame así Que hoy Tratamos de fingir Actuando ser feliz Que pasa vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero más De más Junqueamos con poder Aquí y yo Y volvamos a pensar No 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 ¿Cómo pretendes que te quiera menos? ¿Cómo intentar escapar de ti, si donde estés eres dueño de mí? ¿Cómo pretenden que te busquen menos? ¿Cómo luchar contra la pasión dueña de mí y de mi corazón? Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente Tú, en la mente, persistente Y lo quiero o no Yo siempre, tengo ganas de ti Oh, oh, oh A las cinco se cierra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María Mientras María Ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas En el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo Luego al trabajo En un gran almacén Cuando regresa No hay más que un somier Taz y tú no que usar por turnos Brute navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Las sangres que tigien de palma El amanecer Pero hoy con bodido regada en el treinta y tres Mario vuelve Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir No hay mas no hay más que un saludo No hay más que una luz No hay mas que tu uważas Pero no hay mas que nunca hay Gracias por ver el video.